Hola Rosy ¿Qué? Estoy tomando el video Yo estoy esperando que me hagan aquí el flash ¿Qué estás esperándote? Bueno, adiós Rosy Ah, mira No se ve Ah, sí, ya vi Tú, amado morra Adiós La despedida de Rosy Con su chuelito Adiós Puedes irte, Rosy Y yo me quedé solita Y miro mi Mi pie Mi bota Mi bota Mi bota se ve enlo El servidor La impresora Y una bolsa Con libros Ah, música Te llamo la música Si, te llamo la música Si, te llamo la música Nooo Y mi Mi gargantilla Es supuestamente Donde tenía que poner ahora Y no me la puse Ah Y aquí tenemos Mi linda Y amada Gabal Ay Y la voy a mandar A la textura Claro Amada Amada No 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 No